¿Conocemos el clima en la provincia de Córdoba? ¿Les parece? Vamos a recorrer el mapa del tiempo. En el norte cordobés, en Cruz del Eje, la máxima 24 grados, en Jesús María 22, en Morteros 25, allí en Morteros el cielo despejado. En la capital provincial, en Córdoba, 23 grados, en La Villa, en Carlos Paz, 22 grados de máxima, en Villa María, 24 grados, en Belville, 24 también, en Marcos Juárez, 24. Los cielos nublados, hay uno solo nada más, no se crean. En áreas, la máxima 22 grados, en Canals, 23 grados, lluvias, bajó mucho la temperatura, qué lindo, qué suerte. En Vicuña Maquena, la máxima 26 grados, en La Bulash, 23, se puede llover ahí. ¿Cómo se llama? Colonia Carolla, los salames de Colonia Carolla en Córdoba, espectaculares. De 23 grados también, en Buchardo, 23 grados, y en La Linda, Wink, Carré Nancó, la máxima es de 24 grados y el cielo está cubierto.